Esto es el machete superior a la katana de Firecrawl, el asesino de... el asesino de otakus, básicamente. Sus últimos dos videos han sido cosita dura. Veamos si puede repetir esa magia. Porque durísimas declaraciones, ¿eh? Machete superior a la katana. Durísimas, durísimas declaraciones. El machete, arma portada por tu abuelo, con el cual, una noche estando borracho, se enfrentó contra el mismísimo Mandinga en el cerro. En estos últimos meses han estado surgiendo muchos memes que engrandecen el machete como la mejor arma de corte que jamás haya concebido en la humanidad en la faz de la tierra. Sobre todo, burlándose de la katana por la sobrevaloración que se le da a esta en los medios populares. Diciendo que un machete... Vuelvo y repito, la única razón por la cual creemos que la katana es así de buena es principalmente el anime y los videojuegos, nada más. Esa es la única razón, no tenemos ninguna base histórica para creer que esa arma haya sido tan 10 de 10. O sea, cualquier persona que juega el Den Ring te va a decir, ¿cuál es de las mejores armas? Obviamente, River of Blood, una katana. Y así, ¿qué arma utilizaba este personaje? Katanas. Y ahí va. ¿Por qué? Porque es de su cultura, coño. Porque gran parte de los juegos y los anime que vemos, pues obviamente son de Japón. Y claro que van a enaltecer su cultura. Diablos. Pero, si ya lo... A ver. Y para ellos, obviamente, es una gran arma. Es lo que tenían. Es con lo que luchaban y todo el resto. Claramente la van a tener en alta estima. Pero, ya si alguien viene y dice, no, es que es la mejor arma de todos los tiempos. Allí ya se puede agregar un... No tan rápido, señorito. Hay mucho que decir sobre el tema. Así que ahí va. Esto no es tanto un ataque hacia la katana. Es hacia aquellos que tienen tan arriba la cultura nipona, la cultura japonesa, la cultura asiática. Que creen que todo lo que sale de allí es absoluto oro. Y nada puede ser inferior a cualquier otra cosa del resto del mundo. Que hay gente así, ¿eh? Hay otakus que besarían el suelo pisado por gente de Japón. Y eso siempre me ha desagradado bastante. Es mucho más útil, mucho mejor y más superior que una katana. Así que, he decidido... Pero, ¿llegaría hasta el punto de decir que el machete supiera la katana? No lo sé. Vamos a ver. Estas sí son durísimas, durísimas declaraciones. De una vez por todas, recopilar toda la información posible para responder la verdadera pregunta. En realidad, ¿el machete es tan bueno como la gente cree? ¿O es solo una exageración con fines comédicos? Así que hoy, vamos a analizar a machete. Quiero decir, el machete. El machete, baby. Y mientras escribes tu comentario, me gustaría presentarte OneXBet. Una página de apuestas con el mayor bono de registro entre todas las que hay. Además, es la más fácil de usar tanto para depositar como para retirar tu dinero. Y estas de suerte, porque hay un bono oficial si te registras con el código de compra. No me digas. Solo tenés que darle a registrarte, darle a la casilla de casino más juegos y registrarte utilizando nuestro código promocional. Una vez registrado, puedes recargar dinero en tu cuenta. ¿Pueden crear esto, chicos? Con alguna de las múltiples opciones disponibles para recibir el bono de hasta 390 euros y 30 giros gratis. Recorda que para apostar... ¿Cómo se mantienen con estas cosas? Y toda la información está en el comentario fijado del video. Ahora sí, continuemos con la programación habitual. Increíble. Machete, 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 machete. La construcción del machete es bastante sencilla. Al igual que un cuchillo es de un solo filo. Suele medir unos 60 centímetros de largo. Curvado en la punta con un filo que se agudiza en torno a esta. Una de las características del machete es que es bastante resistente y requiere poco mantenimiento. Siendo capaz de ser golpeado contra objetos duros sin perder integridad y de oxidarse sin presentar un inconveniente real. Hablando del óxido, eso es que el machete obtiene veneno. ¿Te imaginas que al final de todo esto salgamos con la idea de que el machete es la evolución natural de las armas cuerpo a cuerpo? Sería bastante jajas. No vas a decir que no. En plan de Firecrack plantea las bases para que digamos que el machete es la evolución natural del armamento del ser humano. Y tu abuelo siempre ha sido un héroe de leyenda. Dios. Eso pasa en Warhammer 40.000 que se dice que la espada cierre es la evolución natural de todas las armas cuerpo a cuerpo. Because Chainsaw Man es más canon en Warhammer 40.000 de lo que cualquiera de nosotros quiera admitir o imaginar. Pero me mataron con un machete oxidado. Este oxidado es algo parecido a lo que pasa con las espadas de los nórdicos. Que al darle tan poco mantenimiento, estas terminan oxidándose y causando tétanos al cortar a sus oponentes. ¡Oh, wow! ¡Tiene veneno más 5! ¡Increíble! Yo no lo llamo óxido. Yo lo llamo atributos. Estados. Entonces, sabiendo esto, para conocer los orígenes del machete tendríamos que buscar armas y herramientas con una función similar. Vamos a repasar un poco de historia. Los orígenes del machete se remontan a antes de Cristo. ¡Wow! ¿Es serio? Los orígenes contaban con una espada conocida como Copech. La cual se desarrolló a partir de la secha de guerra. Ok. ¿El Copech puede ser considerado un machete? ¿Qué define un machete en comparación a una espada? Ambos son un largo filo... Algo son un largo pedazo de metal afilado. En ese sentido, hasta un cuchillo puede ser considerado una espada corta. En fin, me estoy haciendo... Me estoy dando tontería. Cualquier persona que se espadea, más o menos tiene un montón de ganas de agarrarme a golpes. Ahí vamos. Podemos ver que la idea de combinar la hoja de la espada con el peso de un hacha es bastante antigua. De hecho, técnicamente la Copech no cuenta como espada, sino como un hacha especializada. Así que, movámonos a Europa. Más concretamente, a la península aléctrica. En donde surgió la falcata. Se teoriza que esta arma es de origen céltico. La curvatura de este arma daba lugar a un efecto de hacha en el golpe. La eficiencia de esta arma quedaría demostrada en que tras las primeras peleas contra los ibéricos, los romanos mandaron a reforzar los bordes de sus escudos con hierro. Algo curioso del forjado de estas armas es que pasaban por un proceso de oxidación en el cual el hierro que iba a ser utilizado para crearlas era enterrado en el suelo. Lo que da lugar a una particular oxidación y a ese curioso color negro con la cual la conocemos. Entre este grupo de armas antiguas con filo recurvo, hacia adentro, podemos encontrar un ejemplo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando te... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuando la chica que te gusta te invita a una cita. ¡Sí! Este grupo de armas antiguas con filo recurvo, es para hablarte sobre su nuevo novio. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Podemos encontrar un ejemplo todavía más antiguo, como el Copis, un arma de la antigua Grecia, que de hecho se cree que está basada en la Copis egipcia, por su nombre y funcionalidad. Esta arma llegó a ser bastante utilizada, al punto de ser una de las armas por defecto de los soplitas, reemplazando al clásico Sifos. ¡Oh, wow! Por cierto, el Copis tiene una hermana menor llamada Majaira, o Majera, de la cual presuntamente viene el nombre de Machete. Se cree que justamente la Copis es el procesor de armas por falcatibérica, o el Kukri, de Nepal. El Shatagan también entra dentro de esta categoría. Y hablando de la Edad Media, creo que fue en esta época donde el Machete terminó de curar forma. Leo, ¿era necesario que Firecraft mencionara tantas armas distintas y sea tan detallado? No. ¿Por qué lo hizo? Porque quiere sacar los huevos dando a entender que... ¿Ves? ¿Ves? Sé lo que estoy hablando, investigado. Buena, Firecraft. Con la aparición del Veracaparte. ¿Qué pasó? Una espada pesada con su peso enfocado en la punta para poder generar el momentum de un hacha. Así como las anteriores espadas que ya habíamos visto previamente. Y por lo visto, lo... ¿Qué? ¿Por mi meme de lo de la hermana? ¡Uy, sí! La espada de 400, 500 plus años de edad. Primero es un monstruo. Los inicios del Machete así como lo conocemos. Después de todo, tiene una forma muy similar a este. Así que habiendo visto los procesores del Machete, ¿Cuándo se desarrollaron los machetes que hoy en día conocemos? Bueno, como herramienta agrícola que es, es imposible atar una fecha exacta de su creación. Y lo más posible es que haya descendido de alguna de las herramientas ya nombradas con el tiempo. Sin embargo, en un diccionario del siglo XVIII se puede encontrar la siguiente definición de machete. Cuchillo grande empleado por los campesinos que lo llevan en el cinturón. También, espada corta. Así que, aunque no sepamos realmente la fecha y la hora exacta del origen de esta poderosa herramienta, podemos darnos la idea de sus orígenes. Ahora, el... Volve y repito, es una evolución tan natural, es una herramienta tan útil y tan vital que simplemente apareció. No notamos cómo se escabulló por debajo, solamente lo hizo. Así de esencial en la creación de esta herramienta. Ojo, ojito. Machete siendo el arma agrícola que es, proliferó sobre todo en las zonas tropicales, donde la densa maleza selvática impedía el paso. Es por eso que tuvo un alto impacto durante las épocas coloniales en Sudamérica, sobre todo en lugares como Colombia, México o Puerto Rico. Porque era fácil costearse uno y era perfecto para el trabajo de abrirse paso en la selva. Y debido a la relación histórica de los latinos con las actividades agrícolas en sectores tropicales y subtropicales, como la cosecha de la canina de azúcar, el machete ha sido a ser visto como un símbolo cultural comparable en importancia a la hoz en otras culturas. ¡Wow! ¡En serio! ¿Tan atado está el machete a Latinoamérica? Que tiene sentido que quizá donde más se utilice. Pero, ¿eh? No me había tenido a pensar en eso. La verdad. Nos va a caer una demanda de los australianos o algo así. De hecho, la bandera angola tiene un machete en representación de los agrícolas locales. ¡Chingón! Obviamente, los españoles cometieron el graso error de otorgarle a los criollos y nativos tales armas. Pues, aunque parezca meme, el machete realmente sí tiene una historia bélica. A ver, sigue siendo un arma capaz de cortar. O sea, Dios, sigue teniendo un buen filo. Tiene un buen filo. Este, una buena distribución de peso, como acaba de describirlo. Si se oxida, de hecho, es un plus para ella. No lo sé, viejo. Mientras más habla de ella, solamente hay plus, plus, plus y darle esas cosas a un montón de campesinos podría ser un graso error. Bastante amplia. Siendo un símbolo de revolución, ya que los combatientes, muchas veces campesinos de bajos recursos, combatían con lo que tenían a mano. Y lo que tenían a mano en ese tiempo era un machete. Durante las guerras de independencia de Cuba, el machete se convirtió en el arma más icónica, aunque tuvo un uso limitado en el campo de batalla. Fue utilizado en la independencia mexicana en 1810 para combatir a las tropas realistas. Pero el machete realmente mostró ser una herramienta impresionante durante la segunda intervención francesa en México. En la batalla de Puebla de 1862, los soldados mexicanos ¡Feliz 5 de mayo! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé felicitarlos, chicos! ¡El día más importante de México! ¡Feliz 5 de mayo! Se enfrentaron a los soldados de élite franceses. Perdón, ¿eh? Perdón por tardar tanto en reconocerlo. Yo sé que es un día importante para ustedes. Me encanta porque 5 de mayo es una cosa que solamente celebran los norteamericanos porque no saben absolutamente nada de la cultura japonesa y... Japonesa, perdón, Dios. Ya las estaba elevando hacia las... hacia las tierras del sushi. No. Este... Mexicana. No saben absolutamente nada de la cultura mexicana pero no se detienen siquiera pensar si lo están haciendo bien o mal. Solamente es en plan de ¡Yo hoy una vez que este día le gustan los mexicanos y como no soy racista sombrero arriba traen los barachis ¡Ajúa, baby! ¡Ajúa! Y ya va. Es el equivalente. Me encanta porque mientras menos racistas intentan ser los gringos más terminan siéndolo. Es increíble. México es el Japón de Latinoamérica. Claro. En fin. Eso. Mientras más racistas mientras menos racistas intenten ser esos tipos más lo terminan siendo. Recuerdo que esto lo dijo Asmongold y que estoy completamente de acuerdo con ella con él. Los norteamericanos en su intento es como si un norteamericano fuera en un auto con una persona yo que sé de color de fondo y cuando dice Dios quiero caerle bien pone música rap y lo mira y le dice ¡Sí! Como en plan de esto es lo que a ti te gusta ¿verdad? ¡Yeah! Algo así hace algo así se comportan. Dios. Esto es lo tuyo You Neighborhood. Los cuales despedazaron literalmente. Fue una victoria histórica que al día de hoy se celebra. De hecho en México la importancia del machete fue tal que tienen canciones y hasta un baile que le rinda homenaje. Curiosamente en Bolivia tienen una danza de guerra en la que se usa este arma. En Puerto Rico la versión revolucionaria de su himno mencionaba en varias instancias al machete y como a este les traería la libertad. Incluso llegaron a hacer cargas de caballería portando este arma. La primera realizada fue el 4 de noviembre de 1868 por Máximo González quien luego se convertiría en general en jefe del ejército cubano. En mi investigación incluso llegué a encontrar un trabajo completo acerca de la importancia del machete en Antioca una ciudad de Turquía. El machete sigue siendo un símbolo importante en la cultura a día de hoy. En Puerto Rico el ejército popular boricua ha utilizado el machete como símbolo importante en su bandera. Incluso se los apodó como macheteros. Otros grupos paramilitares que han adoptado el machete son la FARC colombiana y los cárteres mexicanos. A lo largo de la historia moderna el machete también ha recibido innumerables modificaciones algunas variantes más pesadas más largas o más pequeñas. Pero sin dudas lo más interesante son los machetes tácticos que diversos ejércitos han adoptado. Hay machetes como nabos de diferentes formas tamaños y pesos pero no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea solo importa la forma en que lo uses porque al final del día todos cumplen el trabajo. De nada de nada de nada poesía nos rimó ni nada por el estilo pero tú me entiendes. Estado como el brasileño que incluye un machete en su quinta de selva e incluso el ejército estadounidense ha empleado el machete para sus unidades. Si lo piensan bien el machete es bastante similar al AK porque ambas son armas ampliamente utilizadas por su bajo costo y facilidad de uso. Otro logro destacable del machete es el de haber vencido al diablo. La fuente es mi abuelo. Ayer peleé con el diablo que dicen que es muy bravo y le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. Ahora yo sé que ustedes están esperando a que comparen el machete con la katana porque a ver si tu mayor logro como arma es hacer algo que una herramienta agrícola pueda hacer la verdad es que no entiendo por qué la pondrían en un pedestal. Siendo sincero comparar ambas armas porque una vez más hemos tenido más influencia por parte de la animación japonesa que cualquier cosa que haya salido en Latinoamérica. O sea nombra tres series latinoamericanas nómbrame tres series latinoamericanas tres series animadas latinoamericanas que hayan sido populares. Yo solamente puedo mencionar hermano de Yorel me encanta la primera temporada de hermano de Yorel dije series animadas villanos villanos que se arrastra directamente le come los huevos a todo lo que ha hecho Cartoon Network hasta esa época. Yo no lo contaría. Yo cuento hermano de Yorel que es una serie brasileña muy buena. El Chavo no es una serie animada. Lucy Fernus me quiere por X50. Nosotros lo decíamos por meme pero joder entre más armas va subiendo en la escala de poner el machete me dieron hasta ganas de conseguir uno me dieron y mandarlo a decorar e inscribir como si fuera una katana. Yes. Alejo y Valentina Alejo y Valentina es verdad. Alejo y Valentina es cierto. Los Poderías Mágicos es norteamericano. Mucha lucha es norteamericano aunque está creado pues siguiendo las cosas de Latinoamérica pero al final del día es norteamericano. Las leyendas Killer Pollo nadie ha dicho huevos nadie ha dicho la película de huevos que de hecho se hizo popular pero bueno 31 minutos no es animado dije películas animadas pero en fin el punto al que quiero llegar es que realmente no tenemos tanta influencia de nuestros propios países no tenemos tantas personas hablando de los buenos y las cosas de Latinoamérica ni en películas ni en series ni nada por el estilo no somos productores en ese lado por desgracia de allí que tenemos una visión tan pobre de nuestras propias cosas porque de momento lo que nos está diciendo es que Machete God Machete Deidad Machecristo es realmente aún aún claro siempre puede llegar a cambiar eso es verdad no olvides Metegol Metegol también era verdad Villano vuelvo y repito Villano se la pasa 24 siguiente diciendo ¡Eh! ¿Recuerdas esto? ¡Eh! ¿Recuerdas esto? ¡Eh! ¿Recuerdas esto? Así cada episodio sin falta su chiste es ¿Recuerdas que veías eso de pequeño? la serie no sé Villanos me el único capítulo que me gustó de Villanos fue donde aparece Miss Head dejando de lado que muy posiblemente sea Belle Delphi convertido en personaje animado fue el único donde Villanos de hecho exploró su propio universo en plan de estos son nuestros personajes mira que este tipo tiene estos problemas este es un villano 100% salido de nosotros y no un ¡Eh! ¿Recuerdas ese tipo? tenía 10 años aquí está ya no justo y por supuesto que lo voy a hacer te amo Firecrack te quiero mucho Firecrack tiene alguna representación pueden hacer al perrito abrazando un Firecrack o algo así porque esto es por los memes y tío santísimo bendito que va a ser espectacular a ver si te gustan villanos está bien no pasa nada coño que este para gustos colores y todo el resto pero yo solamente digo que a mí por lo menos no me pareció nada del otro mundo villanos vi toda la serie y fue un eh y ya está no está mal pero cuando tu único 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 chiste es recuerdas esto pues ahí va es gracioso ¿por qué? porque lo hizo otra persona es un producto que me gusta más que este por eso me gusta este pero venga vuelvo y repito es mi opinión y mi opinión no tiene por qué pensarla de ninguna otra persona más que ninguna otra persona simplemente yo tengo mayor forma de llevarlo a más gente eso es todo pero si te gusta adelante vete a la ver chicos a mí me gusta vete a la ver el nega pero no sería el animal de televisión vete a la ver donde puedo vivir en la ver ve a mi lo que realmente crees humildad 3-1 símbolo oh utilidad es cierto distancia al óxido oh durabilidad oh 20 en venero historia bélica velocidad potencia herencia de tu abuelo yes el filo final chicos ganador mi nuevo muchas personas me han recalcado varias veces que la katana necesita entrenamiento para usarse adecuadamente yo sinceramente no veo la lógica en que un arma sea mejor por requerir más habilidad por cierto en ese sentido estamos hablando más que nada del arma no del guerrero en todo caso ya podríamos ver a cada uno de los soldados de manera independiente ojo no hay que confundir si dirías un arma letal en buenas manos cuando puedes optar por un arma letal en cualquier mano durísimas declaraciones reales de lucha y ha demostrado ser una herramienta confiable y efectiva a lo largo y ancho del grupo eso también dice bastante del machete el hecho de que incluso campesinos podían utilizarle y convertirle en un arma bastante efectiva el otro requiere varios años de entrenamiento y técnicas y todo el resto este requiere un poco de fuerza achacha si globo al contrario que la katana cuya actuación estuvo mayormente limitada a unas islas apartadas del resto del mundo es por eso que la katana sigue siendo un símbolo tan respetado en muchas culturas y comunidades de hoy en día mientras que la katana sostiene su popularidad en mitos y productos de entretenimiento principalmente productos de entretenimiento 99% de las veces productos de entretenimiento porque mucha gente que dice ser fanática de japón sabe la historia de japón por naruto sabe de la historia del país por animes entre comillas históricos ahí va no chicos el anime es una forma de entretenimiento es una forma para divertirnos es una forma para pasar el rato puede contar historias serias si puede contar historias serias pero al final del día su objetivo final es entretenerte no tiene por qué ser históricamente correcto ni nada por el estilo así que va obviamente se van a exagerar algunas cosas ¿saben algo chistoso? la verdad es que cuando me pidieron que haga un video del machete en el video de la katana sinceramente me quedé como bro what the fuck ¿por qué le dedicaré un video al machete? pero tras pensarlo por un momento y ponerme a investigar me di cuenta no solo del impacto cultural que tiene sino también de los increíbles memazos que iban a salir de allí además de toda la gente que vendría diciendo el loco realmente lo hizo es un buen movimiento 60 años de guerra hay gente hay gente que me culpa por incitar una aliada de personas que sobrevaloran el machete y dicen que la katana no es para tanto pero la verdad no entiendo por qué la gente se enojaría si es un arma es un pedazo de hierro es lo que les decía la primera vez que vi el video de la katana como te puedes sentir ofendido porque se metieron con un pedazo de hierro no es una persona no tiene una cuenta de twitter siquiera es una herramienta es una herramienta nada más es como si yo me sintiera mal porque ofendieron yo que sé mi marca de audífonos favorita a mi que coño me importan son audífonos son un pedazo de plástico aquí es lo mismo es un pedazo de acero no pero el alma del guerrero tú eres un guerrero tú tienes una katana en casa a la cual le das mantenimiento 24 7 para que pueda florear tu alma pues no creo amigo mío y si lo hicieras de hecho te predico que hay cosas más importantes de las cuales podrías ocupar tu tiempo las personas que sobrevaloran la katana lo hacen apoyadas en mito como que es más veloz afirmación que se sostiene en la absoluta nada al machete no se le tiene el aprecio e importancia cultural por ser un arma de una casta elitista sino por haber demostrado su efectividad espero que te haya gustado el video y si es así dale like dejame un comentario y compartí este video con tu amigo que dice que la katana es god un gran saludo a hidrate ht como también a mate y a walter y a los demás miembros del canal que me apoyan día con día ahora si nos vemos en el siguiente video adiós es como cuando es como cuando el chico de la realeza se casa con la protagonista tiene que casarse con la protagonista del libro pero ella decide ir al campo y acostarse con el granjero random super guapo porque la tiene más grande no le importa el dinero algo así es la situación de la katana con el machete uno tiene más prestigio pero el otro cumple bien su trabajo la katana era un símbolo elitista si la katana era un símbolo elitista lo era los kamurais no dejaban que cualquiera de la portase a pesar de que ellos comenzaron como simplemente este los que se encargaban de recolectar el dinero recolectores en fin si esos tipos glorificados y luego poco a poco fueron ganando títulos y todo lo demás y les subió bastante fuerte la cabeza mientras tanto machete pues no me conozco la historia del machete salvo lo que me ha encontrado Firecrack así que ahí va así de poco relevante es los orcos crean un cañón de machetes change my mind si 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 o habría un orco que solamente lucharía utilizando machetes idea si alguien quiere hacer un clan orco latinoamericano allí lo tienes baby te lo han regalado marines espaciales que utilizan machetes de poder te lo imaginas recaudadores sean recaudadores muchas gracias machetes de energía en el milenio 41 god yo diría god machete láser y es pues me ha gustado me ha gustado un montón supongo que no le damos mucho amor a las cosas de latinoamérica ya sabes y de repente que salga un video así nos diga esta cosa es más importante para nosotros que lo que podríamos haber llegado a imaginar está bastante bien hecho pensé llegar aquí con un video meme y hasta cierto punto lo es pero salió salió con facts salió con cositas y me ha parecido bastante bastante bueno me muero por ver ahora su video de respondiendo a los otakos que se sintieron ofendidos porque el machete superior a la katana jajajaja yeah boy eso va a estar bueno eso va a estar bueno ya y los garrotes de los aztecas es god vamos a ver que se sintieron ofendidos que se sintieron ofendidos que se sintieron ofendidos